Por fin ha comenzado la lluvia y da muchas ganas de agarrar una mantita, un libro y ponerte a leer. Estaría bien si no tuviera bloqueo lector. En esta ocasión el video va a ser como un experimento, un híbrido, entre un blog de lectura intentando salir del bloqueo lector y a su vez platicándole de los tips que a mí me sirven para salir de un bloqueo lector a ver si es cierto que son tan efectivos y en cuánto tiempo logro salir de este bloqueo lector. Ustedes me van a acompañar, igual ustedes me pueden pasar tips, algo que a ustedes les sirva. Algo curioso en mí es que no he estado como tal en un bloqueo de años, de meses. Entonces, el más fuerte que me dio fue para noviembre del 2023, que sí me duró esa sensación como entre bloqueo, flojeo lector, ¿qué les puedo decir? Unos dos, tres meses y pues sí tardé. Para mí, el bloqueo lector como tal no dejo que exista en mi vida. No me permito que exista en mi vida. A algunos les puede parecer bueno, a algunos les puede parecer malo, pero al menos a mí me llega a funcionar. En mi caso, empiezan a desistir un poquito esas ganas de querer seguir leyendo, a veces pues por cuestiones de vida, de que no estoy de ánimos, de que traigo algunos pedidos mentales, a veces por falta de tiempo, a veces porque el libro que estoy leyendo no, porque traigo muchos asuntos mentales, por diferentes situaciones. En esta ocasión, si bien sí traigo algunas cuestiones trayendo desde mayo, siento que no va por lo emocional, sino que a mí me pasa que cuando leo también mucho, o sea que de repente como un maratón de lectura o en octubre, casi siempre en octubre leo mucho, entonces para noviembre para mí es un mal mes para lectura, porque como que mi cerebro se cansa de tanto leer y siento que al menos esta vez va por ahí, pero sí, si no le pongo control, puede escalar a un bloqueo lector un poco más fuerte. Les decía, no me gusta llamarlo bloqueo, entonces yo siempre le digo como un flojeo lector, o sea, porque de repente como que es lo que pasa, me da flojear agarrar un libro, me da flojear leer, entonces como que le flojeo ahí, pero no es como tal bloqueo porque siento que eso ya es palabras mayores y no se lo voy a permitir. Hay un video, hay un video que lo puede explicar todo. Me puse a hacer este de la ruleta, elige el tiempo de lectura y sorprendentemente me fue bastante bien. Logré leer como unas 600, no, 700, 800 páginas en una semana. O sea, me fue muy, muy bien. El problema es que ya al final terminé Winter, que es el libro que estaba leyendo, y también me lamenté lo que me faltaban, que eran como unas 200 páginas en una semana. Bueno, entonces siento que mi cerebro fue como de, ay no, ya. Fue un cierre de saga y fue una lectura que disfruté mucho, que es muy pesada porque era un libro muy grande, me adentré mucho en la historia, entonces siento que eso fue lo que pasó en mi caso. Entonces va por ahí. El problema más grande es que, por ejemplo, mi primer tip para salir o no entrar a los bloqueos lectores es no dejar de leer. Yo sé que todos recomiendan todo lo contrario, todos recomiendan tómate un descanso, no leas, ve televisión. Yo no. Para mí es sigue leyendo. Sigue leyendo y conforme van pasando los días, se te va a ir pasando más rápido o va a llegar el momento en el que se te va a quitar. Entonces no importa si lees una, diez o más páginas, el punto es seguir leyendo. Yo lo veo como si fuera tipo un ejercicio, de que si de plano un día de repente no tienes muchas ganas de hacer ejercicio y pasan dos días, tres días, cuatro días, fácilmente se puede llegar a cumplir un mes y mientras más tiempo pase, más difícil te va a hacer regresar. Entonces yo siento que es así. Lo que yo hago es leer, leer, leer. A lo mejor si me dejo un día que de plano pues no agarre el libro, pero mi primer tip es seguir leyendo. Ahora que dirán, pues vas a seguir leyendo y es el problema y es por lo que me da un poquito de miedo de que este bloqueo sea un poquito más fuerte y es que no he podido leer. He intentado ya varias cosas de las que me funcionan antes y no, no, o sea no. He empezado un montón de libros, déjenles platico de cuáles. Este es el supersaurio, lo comencé, error uno, lo comencé en la noche, pero en verdad es como que siento que no puedo leerlo. Ese es uno. Pese comedia romántica, se lo tengo en físico y vean, tanto fue de que leí cuatro páginas, cuatro páginas y lo dejé en el carro el sábado y ahorita estamos a jueves y es momento de que no lo he bajado. El de mujeres que aman demasiado ese lo mencé en audiolibro y también como que no. Este, el de cosas que nunca te dije, cosas que nunca hablé con mi madre también. Y no sé si son, si soy yo, son las lecturas o qué es lo que está pasando. Entonces, el segundo tip es libros salvadidas. Yo así me gusta llamarles, en el cual es de leer libros que tú sabes que son confort para ti. Libros que te van a sacar de tu bloqueo lector. Libros fáciles de leer que puedes terminar en muy poquito tiempo, que te gustan mucho, que son adictivos. En mi caso, estos libros son libros infantiles, los cuentitos, y son los libros más 18. Porque por alguna razón los libros más 18 para mí me resultan muy fáciles de leer, incluso a veces adictivos. En este año he tratado de evitarlos porque también son libros como que pasan, o sea, no me aportan absolutamente nada más de que una lectura rápida. Entonces quizá me vaya por ahí. Vamos a ver qué libro pudiera elegir. Es el día 1 del experimento para actuar el bloqueo lector. A pesar de que ya llevo como una semana con bloqueo lector, entonces vamos a ver cuánto tiempo tardo a partir de hoy. Entonces, hoy es día 1. Ahí van los libros elegidos. El primer libro es A pesar de ti de Colin Hoover. Colin Hoover es una autora que nada más he leído una vez que es el libro de Verity y la verdad es que lo leí rapidísimo y decían que todos los libros de Colin Hoover eran así y que más este, que este era como que muy salciante, entonces bueno, este lo tengo en digital. El segundo es El olvido más dulce que es un dark romance, o sea, más 18 y este lo tengo también aquí en digital. Y por último, que es el que me gustaría más, es este. Tres no son multitud que es un libro más 18 en físico, este en bioeditorial, entonces me gustaría empezar por ahí porque tengo muchos envíos atrasados y porque la verdad ahorita estoy prefiriendo más leer en físico que leer en digital. Entonces bueno, este sería como que la opción primera y si de plano no, me paso a los siguientes dos porque tengo que cargar el kindle. ¿Qué les iba a decir? Y si no, si de plano no, me voy a pasar con un libro infantil porque el libro infantil creo que no tengo como tal, o sea, en físico, casi todos los que leo siempre son en digital. Entonces bueno, para que no escuchan qué tanto, empecemos a ver qué tal nos va y ya les voy platicando conforme van pasando los días. Ayer fue el día 3 y la verdad es que no me fue nada bien. Vean dónde está. Hasta ayer bajé este libro que fue el que dejé en la semana pasada y que la verdad pues no, no quiero continuar. me llevé este y nada más lo saqué a pasear porque leí como tres páginas o algo así. No sé, como que me distraía mucho, se traía muchísimo ruido. Es creo que la definición de lo que me está pasando, traigo muchísimo ruido en mi cabeza por eso no me puedo concentrar. No es por ningún problema sino que simplemente o sea, como que de esas veces que no, o sea, traes un montón de cosas y no. En la noche me puse a leer las mujeres que aman demasiado y sí me concentré un poquito más. Tuve que releer como 20 veces las cosas pero sí me concentré un poquito más. Hoy es el día 4 y no sé. La verdad es que sí me está preocupando. Yo pensé, o sea, sí sabía que era como que un poquito un bloqueo más fuerte pero no me imaginaba esa dimensión. O sea, ya se está acercando al que tuve en noviembre que estuvo muy pesado. Aquí hay de dos. Una es que yo me siga por el de las mujeres y que aman demasiado a ver si lo puedo terminar pero como que son de esas cosas que tengo que procesar entonces no lo sé si sea buena idea. Otra es pues leer este libro a ver si, a ver si, a ver, o sea, seguir avanzando lo que era el tip 1 o sea, ir leyendo hasta que esto se quite o la siguiente opción que es el siguiente tip que es elige un libro que tú creas que sea de 5 estrellas. Dirán ustedes, pues yo casi todos los libros que leo son para 5 estrellas. No, o sea, hay uno que sabe que es este estoy segura que podría convertirse en uno de mis favoritos. Este tip es bueno y es malo. Ahí les va. Puede ser muy bueno porque pueden salir del bloqueo lector y descubrir un muy buen libro o puede ser malo porque se pueden echar a la basura un libro que podría ser bueno pero como están en bloqueo lector pues no lo van a disfrutar al 100. Entonces, ahí ustedes tomen este tip si les funciona o no les funciona o si se cargan un libro y pues ya valió. Yo ahorita yo creo es que no sé no quiero no quiero tirar un libro un posible libro de 5 estrellas a la basura. Ahorita yo creo que yo me voy a seguir yendo por el de les digo ese como que el de las mujeres queman demasiado ayer me interesó un poquito más entonces me voy a ir por ese. No creo que sea el libro de 5 estrellas pero creo que podría ayudarme a salir. Vamos a hacerlo. Y si no yo creo que yo me iría me saltaría es el de las 5 estrellas sí sí dejando de seguir mis propios consejos así es la vida y me iré por el segundo tip que es bueno el siguiente tip que es leer releer uno de tus libros favoritos y a lo mejor me releo todos los días son nuestros creo que ya se los había dicho releería todos los días son nuestros porque es un libro que quiero leer y aparte siento que o sea ya lo conozco si me desgusta yo sé que algún día me gustó les digo eso me pasó con Cress justamente en noviembre en noviembre estuve releyendo Cress que es uno de mis libros favoritos y no me gustó yo lo doy más a que sea por el blog pero miren cualquier cosa puede haber pasado pero sí así va así va a ser el día de hoy hoy no sé si alcanza a leer a lo mejor ya en la nochecita porque ahorita tenemos una comida familiar yo puras comidas familiares me la llevo y pues sí ayer solo leí cuatro páginas de este libro en la noche iba a leer más pero como que no o sea no no me dieron ganas y hoy ya debería haber leído porque es mi mi hora libre pero esta semana tengo que hacer todo más pronto porque le cambiaron el horario a Leo para que entre más pronto no sé la verdad pensé que no llevaba pensé que no estaba tan grave este asunto les digo me puse a checar yo cuento las páginas que leo aproximadamente todos los días simplemente para llevar un registro y ahorita me puse a checar llevo 12 días con esto 12 días con bloqueo lector los días que tengo que he leído más es uno el audiolibro y es el día 6 creo si no estoy equivocada de bloqueo lector siento que ya esto ya va más o sea más extremo siento que tengo que tomar medidas extremas porque el primero de julio está en la vuelta a la esquina y les digo mi idea que todavía no sé porque todavía no he arreglado nada es comenzar un maratón de lectura de todo un mes y tratar de leer un montón y ya tengo todas las opciones ya tengo todo preparado todo lo que yo quiero estar leyendo ya ya me mentalicé ya hice todo pero necesito primero quitarme el maldito bloqueo lector ayer ni les terminé de platicar pero les decía que yo suelo contar las páginas que voy leyendo simplemente por curiosidad o por estadística y pues checando justamente eso los voy a poner aquí checando justamente llevo ya trece días con bloqueo lector trece días es un montón o sea he leído bien poquito los días que he leído más que aparece ahí hay una cantidad grande en realidad son uno que fue un audiolibro del de mujeres que aman demasiado que simplemente lo dejé correr pregúntenme más o menos que pude atención de eso la verdad es mucho y el de el inicio de tres o en multitud ¿no? entonces está preocupante y siento que ya tengo que tomar medidas al respecto porque ayer sí me dio mucha tristeza ayer esos días en los que tenía este tiempo de leer y quería como de esas veces que uno se sienta que tienes el libro ya comenzado que estás enganchado que estás buscando el tiempito para leer y que lo agarras y te lees y lees y lees y quisiera seguir leyendo toda la noche extrañé eso extrañé eso y dije ay es que yo quiero un libro y siento que ya tengo que tomar medidas al respecto porque también siento que los libros que he elegido no son la mejor opción el de mujeres que aman demasiado ayer justamente fue el que leí un poquito más y sí me está interesando pero hay dos cosas una que hacer una cuestión así como de crecimiento personal autoayuda son cosas que son incómodas de leer entonces como que no te enganchan o te enganchan pero te desenganchas porque te está pegando duro y luego son cosas que también tienes que como que prestar atención pero a la vez tú inconsciente está diciendo como que no mi cielo no quiero saber eso entonces estoy como entre que me interesa y a la vez me desconecto y ayer sí chequé eso me empecé a leer las primeras páginas y estaba súper bien y le seguí leyendo después y ya no podía les juro que ya no entendía nada estaba nada más como que leyendo por leer pero mi cerebro no captaba nada no captaba ninguna idea hasta que me forcé pero tanto me forcé que dije ay no ya vaya y el otro libro que estoy leyendo el de tres no son multitud ese no creo que no sea una buena opción para leer porque o sea es que yo también lo elegí porque si no les prestaba atención pues no pasaba nada pero es un libro que me da mucho cringe ya me había pasado con la primera parte y es que este libro saben lo que pasa es que pasa situaciones tan tan vergonzosas tan penosas tan sin sentido que te quedas como entonces evidentemente pues no tengo ganas de leerlo porque por ejemplo ahí tenemos este chico que bueno se supone que este libro está contado desde tres perspectivas porque son tres personas ¿no? y el primero pues nos va contando la historia de este chico que desde la otra vez como que no me interesaba mucho leerlo desde la otra parte y bueno no tiene una relación con una chica esa chica como que pues más por compromiso anda con él y luego también pues que vamos a tener relaciones pero así como que muy no sin sentido o sea como que de repente es como que no sé si les ha pasado cuando están viendo una película y la película no tiene sentido y te quedas como que qué diablos estoy haciendo viendo esto así siento yo qué diablos estoy haciendo leyendo esto ay entonces le digo ayer sí me dio mucha pena como que yo quería leer yo quería o sea un libro bueno y aparte me puse a llenar aquí mi mi libretita mi registro de lecturas y me dio mucha pena porque dije yo quiero seguir leyendo más yo quiero quiero llenarlo me gusta a mí me divierte mucho llenando que los países que voy leyendo que los retos tengo dos bingos el bingo de romance y el bingo como normal pues y no no sé no quiero agarrar un libro que podía ser cinco estrellas porque me da pena porque y si lo y si lo arruino entonces me voy a ir más bien es que no sé ayer descargué un libro que es de una autora que me gustó mucho de la autora se llama Lorraine la autora creo y es la autora de deseos ocultos de un conde este libro me gustó mucho o sea al final como que gallo pero me gustó mucho la trama me gustó mucho como eso y era muy estilo Bridgerton pero con chismecito como que más intenso todo la verdad es que me gustó demasiado entonces este me puse a checar y encontré otro libro de ella en Godreed el de deseos ocultos del conde tiene 3.90 y algo no sé o sea no tiene tan buena calificación y encontré otro que tiene más o sea tiene 4 y algo es mejor se supone en teoría por la crítica es mejor entonces esa es una visión no más que eso es en digital y yo ahorita en este momento como que se me antoja leer algo en físico este es el libro nos cuenta la historia de dos amigos que terminan mal porque intentan tener una relación y las cosas salen muy mal entonces se pelean pero ninguno sabe qué pasó o sea como que ninguno sabe qué show y de ahí se van a un campamento y pues cosas pasan en ese campamento entonces no va a tener fecha de cuando lo leí creo que lo leí en el que serán estaba en la otra casa yo creo en sí 2018 2019 aproximadamente hace unos 5 o 6 años que leí ese libro y me gustó mucho entonces tengo ganas de leerlo otra vez y puede que se me quite el bloqueo lector o no entonces lo voy a intentar yo creo que lo voy a intentar tengo muchas ganas de leer este este libro otra vez amigos ha llegado el día ha llegado el día en el que puedo decirle adiós a este bloqueo lector en verdad ya han pasado como unos 4 o 5 días en los que ya no había traído información ya no se había traído actualización de todo lo que había pasado pero sí noté algo raro y es que el bloqueo creativo que traía y el bloqueo lector como que se unían entonces como que empezó a aflojar el creativo me empecé a poner a hacer todo lo de maratón empezó a fluir y ya después como que empecé a notar también que me concentraba mucho en la lectura los dos libros que me estuvieron salvando por así decirlo es este que es bajo las estrellas ya voy ya voy pues casi casi a la mitad puse a leerlo en físico en ebook está como que yo intercambiando para seguirle ya agarré mi ritmo ya me puedo concentrar creo yo ya poderme despedir de este bloqueo lector estoy muy feliz me dio miedo porque tardé mucho y justamente hoy es primero de julio entonces hoy es cuando empieza el maratón de lectura entonces o sea cayó justito perfecto yo me quedé en el tip ya no me acuerdo cuál pero en el de releer un libro favorito entonces para mí me funcionó a mí me sacó de ese bloqueo lector si ustedes usan este método para salir de un bloqueo lector que ojalá ojalá también ustedes les sirvan creo que primero hay que tener que identificar cuál es tu bloqueo lector porque hay diferentes bloqueos o sea hay un bloqueo que es más de que has leído mucho y tu cerebro está cansado y entonces como que ya no quieres seguir leyendo y el siguiente bloqueo es un bloqueo más que nada como de tiempo que quieres leer pero estás muy ocupada tienes mucho trabajo entonces como que no sabes por dónde o cómo qué hacer o sea como que tu cerebro quiere leer pero estás muy cansado estás muy saturado y el otro bloqueo que es el más complicado siento yo es el bloqueo emocional en el cual pues no estás en una situación complicada no la estás pasando muy bien y pues eso repercute a que no tengas buenas lecturas o que no te concentres o que no estés bien ok el mío yo siento que era más técnico o sea como de que había leído mucho mi cerebro fue como de ay ya por favor déjame descansar un poquito y con poquito emocional pero pues les digo estoy muy emocionada le pude decir adiós y ahora vámonos con los siguientes tips que me faltaron ok el siguiente era un género diferente un género que no suele leer como no sé terror policíaco este ficción contemporáneo memorias biografía algo así algo que sea un poquito fuera de tu zona de confort que no sea lo que estás acostumbrado a mí me ha funcionado también y el siguiente es leer en otro formato un audiolibro un ebook algo que te pueda ayudar a como que salir no como que de repente cuesta mucho yo he notado que siempre que traigo bloqueo lector me cuesta más agarrar un libro en físico entonces pues vete por un audiolibro o vete por un ebook casi por lo general son también una buena opción el siguiente es meterte a un maratón a un reto a una lectura conjunta eso siempre te va a motivar te va a incluso presionarte un poquito pero te va a motivar como a seguir leyendo a que tratar de convivir con las otras personas por esto es una lectura conjunta pues tratas de como que ponerte al ritmo de las otras personas convives o sea como que siento que está padre y el último y el que no queremos pero que a veces es necesario es descansar así tal cual si de plano ya usaste todos los tips que yo te di y usaste otros y de plano ya no no hay manera de que puedas salir de bloqueo lector lo más padre o lo más sensato es descansar tómate un descanso una semana un mes hasta que tú sientas incluso puedes no sé por ejemplo durar un mes si de plano no pudiste salir del bloqueo duras un mes y regresas y vuelves a intentar todo a este método y ojalá ojalá estos tips les sirvan porque de hermano hermano yo sé lo feo que se siente estar en bloqueo lector entonces ojalá ojalá que estos tips te ayuden ojalá que este método que yo he hecho después del 2023 haya pasado como por 4 o 5 bloqueos lector te ayude y si no pues les digo descansar que a veces también cae muy bien y pues eso es por todo el video de hoy espero les haya gustado y si quieren ya como un poquito más explicado si les faltó más detalle pues háganmelo y ya les hago un video sin tanto vlog pero se me hizo interesante no comenzar mi propio bloqueo lector para estarles explicando lo que yo uso para salir de un bloqueo lector y pues ya nos vemos para la próxima adiós gracias